Señores y hoy estoy aquí en un lugar especial JC desde New York para Buenas Noches Estoy en 809 Donde se está llevando un maravilloso bazar Con tantas mujeres emprendedoras dominicanas Porque las dominicanas también son mujeres fuertes Así que mucho y esto y mucho más Lo estaremos aquí viviendo en 809 Con un maravilloso bazar Espere mucho ahora Ya le dije Señores estoy aquí desde 809 Donde se está llevando un maravilloso bazar Donde tantas mujeres dominicanas Emprendedoras Están aquí unidas Para mostrar todo lo que ha sido Su poder Su poder Para llegar a lo que hayan querido emprender Así que esperen esto y mucho más Aquí en Buenas Noches Desde 809 En el Alto Manhattan Donde está el corazón de los dominicanos